Hey que tal amigos de youtube, bueno pues en este video les traigo un mapa genial 4 en 1 que la verdad se lo recomiendo bastante, porque? Porque tiene 4 modalidades de juego en un mismo mapa, cuales son estas modalidades de juego? La primera modalidad de juego que contiene es parkour, la siguiente es pvp, sky wars y spliff, lo cual esta bastante genial para que jueguen con sus amigos y vamos a pasar directamente con los créditos Y bueno amigos ya estamos aqui en los créditos, como vemos aqui el mapa fue creado por nexo pro, voy a dejar su canal en la descripcion si es que lo encuentro, si no lo encuentro pues voy a dejar su nombre por mientras Ya que encuentre su canal voy a dejarlo aqui abajo en la descripcion del video, y pues bueno ahora vamos a pasar con los distintos tipos de minijuegos que ya les mencione al principio Y bueno amigos ya nos encontramos aqui en la primera modalidad de juego de este grandioso mapa que es de parkour, como vemos la primera modalidad de juego es parkour Aqui tenemos un parkour un poco sencillo, maldita sea caí, ya se que soy bien noob yo, pero no importa ustedes son bien pros y ustedes lo van a pasar Como vemos pues aqui el parkour se ve facil la verdad que si, pero pues ahorita cuando estoy grabando yo soy totalmente noob Ahorita que no estaba grabando se los juro que llegue hasta la parte final del parkour, pero pues ahorita no me esta yendo tan bien como parece Y bueno vamos a ver como vemos pues la verdad que esta muy bueno el parkour, se van a divertir con sus amigos o si ustedes no les gusta jugar con amigos pues de ustedes pueden jugar solo Lo cual esta tambien bastante genial, y pues bueno ahora vamos a pasar con la siguiente modalidad de juego ya que este mapa contiene 4 Y bueno amigos ya nos encontramos aqui en la siguiente modalidad de juego que es de spliff, como vemos aqui tiene dos palitas alla arriba lo cual esta bastante bien Se ve muy decorativo y pues bueno aqui vamos a pasar simplemente vamos a elegir una pala a cada integrante y lo que tienen que hacer es ir rompiendo aqui Y para que su, se podria decir su rival o enemigo caiga, antes de que ustedes caigan obviamente Porque cuando caigan hasta la parte final pues simplemente el que vaya cayendo va a ir perdiendo obviamente Y pues la verdad que esta bastante bien para que desafies a tus amigos y sepan que tu eres el mejor en estos juegos Y vamos a pasar con la siguiente modalidad de juego que esta bastante genial Y bueno pues aqui en la siguiente modalidad de juego que es una modalidad de juego bastante conocida por muchos usuarios Y por muchas personas jugadoras de minecraft que es el pvp Como vemos aqui dos espadas que la verdad quedan bastante bien asi unidas Y como vemos es una gran zona de pvp lo cual esta bastante genial Ahi pueden hacer equipos como vemos tenemos el equipo azul, azul celeste se podria decir, rojito, blanco y amarillo lo cual esta muy genial Y pues aca tenemos la zona de los espectadores que obviamente no va a haber muchos espectadores Pero pues bueno se aprecia Como vemos aqui tenemos la zona donde nos vamos a equipar, dormir, etc Tenemos muchas cosas para equiparnos Aqui pueden entrar 4 personas o 5 creo tambien Y pues simplemente empiezan a pelear ya que es una modalidad de juego bastante genial para muchos usuarios Y vamos a pasar con la siguiente modalidad de juego que es una de mis preferidas Y bueno amigos antes de mostrarles la ultima modalidad de juego Quiero decirles que este mapa tiene bastante decoraciones Como vemos aqui tenemos un personaje de finite as freddy lo cual esta bastante bien Tambien tenemos algunas cosas por aca de decoración lo cual no se las puedo mostrar en este momento Como vemos aqui tenemos otro mono No se como se llama la verdad no soy muy fan de finite as freddy Pero pues si se que son de ese juego Y vamos a pasar con esta modalidad de juego que es la modalidad de juego de skywars Muchos conocen esta modalidad porque la verdad esta bastante genial A mi en lo personal es una de las mejores modalidades de juego que hay en minecraft p El skywars la cual esta bastante genial Como vemos aqui tenemos el centro que esta muy bien Por aca tenemos 4 islas si Y la isla del medio pues serian 5 La verdad que esta bastante genial este mapa Se lo recomiendo bastante Aqui abajo en la descripcion del video se encontrará el link de descarga Junto con los creditos de este mismo Y pues bueno amigos esto ha sido todo espero que te haya gustado Si te ha gustado puedes regalarme un like Compartir el video con tus amigos Suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis videos Y nos vemos hasta la proxima Ahora vamos con los saludos Y bueno amigos ya me encuentro aqui en los saludos Si quieres que te mande saludos para mi proximo video Simplemente sigueme en twitter que te lo estare dejando en la parte izquierda de tu pantalla Una vez ya que me sigues en twitter yo estare compartiendo cada video que subas Si tu eres uno de los primeros 50 en dar retweet saldras saludos en el proximo Un saludo para The Real, Playlegs, Sniper Pro, Omar Nava, Soner Lobo, Kraken Gamer Un saludo para Diego PoxonPVP, José Suriano, CreeperSonic, Jorge Roberto, Lan El Goal, MR Badre, Eduardo Portuanito, Abraham Rojas, Darling, Ice Creeper, Factory 300, Deair 1400, Iván Segura, Android Play Gamer, Gabo Gamer 500, Barto Gamer, Crasherito Un saludo para Jonathan, Fan de LPE, Un saludo para Kevin Gamer Pro, Alejandro, Raul Craft, Zorro89, Alejo Craft, David Crafter, I'm Josep Un saludo para Misael, Lord, Un saludo para Ángel, Daniel Droid, Diez, Un saludo para Victor Gabriel HD, Picaboy, Para Nia, Ángel Un saludo para Thiago, Para BCSPN, Para Pipoiner, Para GasHunter, TheDartYT, Andrés Moreno, ReketDG Un saludo para Goku790, Fan de SirFrutitas, Santiago Barastrug, Un saludo para GaboSRJ y Para TicheGamer Y bueno amigos, estos han sido todos los saludos, ya sabes, sígueme en Twitter y nos vemos hasta la próxima, adiós Chau 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 Chau